Dicen que los sueños son el alimento de nuestra existencia y de nuestra forma de ser. Hay multitud de sueños e igual número de manifestaciones que tienden a conseguirlos. Cuando los sueños son comunes en varios individuos, tienden a transformarse en retos. GEN entró en Picos de Europa en el año 77. Hacíamos campamentos de 15 días, solíamos hacerlos la primera quincena de julio. Porteábamos todo el material, la comida, el pan creo que lo recogíamos en posada de Valdeón. Y a mitad de los 15 días bajábamos otra vez y reponíamos el pan, que era lo que más necesitábamos. Bueno, pateábamos mucho, hicimos muchas batidas y entre todas esas simas que se iban encontrando, digamos que para mí la más significativa fue el E6, la que más recuerdo. En aquel momento fue la que más en profundidad bajaba. Teníamos un material así, bueno, las cuerdas estaban bien, pero los arneses, no existían arneses, no teníamos arneses. Hacíamos, el arnes lo hacíamos con cuerda. Entonces, bueno, pues era un poco doloroso el bajar, volver a subir, nos quedaban las piernas hechas una, vamos, una piltrafa. Los monos eran de tela los que tenían mono, porque muchos ni siquiera llegábamos a tener en algún momento ese mono de tela. Pues entrábamos en vaqueros, en pantalón de pana, con una camiseta de franela, un poco como lo que teníamos en aquel momento. Tampoco teníamos, para trasladarnos desde León, no teníamos coches. Entonces lo que hacíamos era coger el autobús de Fernández, que en aquel momento se llamaba la empresa Fernández, iba por pan de trabe y nos paraban en el kilómetro 13, y desde el kilómetro 13, pues con nuestras mochilas que nos pasaban por encima de la cabeza, piti, 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 hasta la vega Llorves, y allí montábamos las tiendas y bueno, pues allí nos estábamos los 15 días acampados. No era como ahora, que se hacían jaimas y se montaba la jaima, pero bueno, montábamos las tiendas. No había que pedir permisos, pero bueno, eso ya no lo voy a poder decir, porque estamos en un momento. En 1977, ya con la técnica del solo cuerda, damos el gran salto y comenzamos nuestras primeras exploraciones en los picos de Europa. Se trataba de jugar en una liga superior. Cuatro miembros del grupo realizaron esta primera campaña, y fue la vega de Llorves y su entorno, en el macizo central, la zona elegida entonces, y en la que hoy en día seguimos trabajando. Cogíamos el tren, íbamos con los amigos, empecé a tener contacto y acabé en el GEM, por supuesto, no podía ser de otra manera. Fue sobre el año 77, cuando nos habían hablado de la existencia de una zona alta, un valle maravilloso, la vega de Llorves, y para allí que nos fuimos. Justo antes de entrar en la vega de Llorves, encontramos la primera sima, a la que llamamos L0. Después ya de la L0, seguimos numerándolas L1, L2, L3, L4 y L5, y llegamos a la que Juan Pedro llamó la Orcadina. Y como era el número 6, pues la L6. Había que pasar por encima de un gran bloque de hielo, que ya no existe, de un espesor de 5 a 8 metros de potencia. Nos arrastrábamos entre el techo de la sima y ese bloque de hielo, íbamos clavando los spids en el techo y nos íbamos resbalando. Bajamos una cierta cantidad de metros, que no recuerdo, pero bueno, para mí suponía bastante, aunque luego se demostró que era poco. Hasta llegar a un estrechamiento, no había salida aparente, se escurría el agua entre unas piedras y ya pensábamos haber llegado al final, pero a Miguel Suárez se le ocurrió empezar a escarbar entre esas piedras, hizo un agujero, como un topo, y por allí pasamos. Después de esa expedición, que íbamos tan precarios en autobús, en coche de línea, otro año conseguimos tener un vehículo, que era una moto, para dos personas. Que para bajar a tomar cervezas a Santa María de Valdeón, estaba bien Santa Marina, pero luego para subir había que empujarle, había que empujarle para poder subir las cuestas. Ya se descubrió la Orcadina, L6, cima que constituyó el primer sueño de alcanzar la cota que sobrepasara los mil metros de desnivel. El primer pozo volado de 55 metros, los primeros menos 300, los 500, los menos 700 metros, y así, hasta lograr los menos 803 metros que se consiguieron en el año 1996, 19 años después, en una cavidad realmente complicada, desde el punto de vista de la exploración. Entre L6, la sexta cima marcada en la zona, y L652, la Monda, han pasado 36 años de trabajo e ilusiones de varias generaciones de espeleólogos. Primeramente, yo conocí Picos de la mano del GEM, por allá por los años, primero de los 80, 82, oyéndoles, primero sus grandes aventuras del Hoyo Grande, de la Redondina, de Mesones, del Sildo Liseda. Hice mi primera cueva en Picos de Europa, que fue el sumidero de la Vega de Liordes. Fuimos y lo conseguimos con la intención de cotejar todo aquello que ya habían entrado algunos compañeros del GEM en los años 80, hasta el pozo del accidente del inglés. Y bueno, así, progresivamente, mi logro espelológico de aquella época fue el hacer fondo en el sumidero de la Vega de Liordes, topografiar lo que nos faltaba del plano que teníamos o de los croquis que teníamos de los ingleses después del accidente y poco más. Eso fue la década primeros de los 90, primeros de los 80. Y atacamos en el año 92 Mesones con la idea de ir a ver una ventana que nos habían dicho que existía a treinta y tantos metros de la base del pozo de los Caínes en el Sildo Liseda, un pozo de 308 metros, que de aquella era el tercer pozo más profundo de España. Hicimos los campamentos del 92 al 95, estuvimos subiendo al hoyo Traspiedras Luengas, a la zona del hoyo Traspiedras Luengas, con el fin de atacar el Sildo Liseda. Nos planteamos y ya hicimos a partir del año 93 lo que fue nuestro primer campamento de profundidad, de aquella que llamábamos BIVAC. Ahora ya son auténticos campamentos de profundidad. Fue toda una experiencia para nosotros el entrar a una sima, hacer una jornada de trabajo, descansar en un sitio más o menos cómodo y volver a explorar y volver a salir. El campamento exterior, la organización, pues los porteos, los desporteos, seguidos todos siempre de la típica y mítica foto del campamento y la campaña y la gran cena en Caín, que nació también. Fueron cosas, la foto y la cena, fin de fiesta, que nació en la época de los 90 en los campamentos de Oliseda, en que la amistad y el conocimiento con los cainejos, pues nos hacían tener una comunicación nítida como hasta hoy día con Caín y con la gente de Caín. A principios de los 80 se descubrió la Torca la Redondina, que con su primer pozo de casi 100 metros y un desnivel total de 381, supuso un gran avance en la metodología y técnicas desarrolladas para acometer grandes verticales. La técnica se consolida con la exploración de la Torca de Cabeza Llambrera o Sil de Oliseda, MS42, descubierta en el año 84, finalizando su exploración 11 años después. El Sil de Oliseda, con su primera vertical de 170 metros, seguida casi de inmediato por un gran pozo de 308 metros de profundidad, hasta la fecha, el séptimo más grande de España y bautizado de los Caínes, en homenaje y reconocimiento a todos los vecinos de Caín, alcanza su sifón terminal a 806 metros de profundidad. Uy, el campamento de Lenseda, eso fue una pasada. Ya lo primero porque ya ni al principio ni helicópteros ni nada, ahí te lo subías todo a la chepa y subíamos más material que cuando subimos en el helicóptero, porque no faltaba de nada nunca. Y allí, pues bueno, una vez estando arriba, eso es maravilloso. Despertarte y estar por encima de las nubes, eso es un espectáculo que no te lo pierdas en la vida. Y yo, vamos, personalmente es un campamento el primero y el mejor de mi vida, con los compañeros y vamos, fenomenal. La cueva que más me di caña fue en el E6, sobre todo cuando estábamos con el planteamiento de bajar metros para abajo. Que ya cuando salió aquel pozanco ahí abajo que tirabas la piedra y eso, eso ya te cagabas un poco ahí, ya te hacía un poco de respetar. De entonces, en el GEN, chicas, había, pero bueno, que se dieran tanta caña, había menos. Bueno, menos yo creo que como yo, que bajara así tan profundo, yo creo que no había ninguna. Pero sí que había alguna que bajaba y hacía metros. Pero bueno, a mí lo que me gustaba de cuando estaba en el GEN y cuando bajaba en las cuevas, que me sentía una más porque, bueno, yo instalar no me fiaba mucho, pero yo desinstalar me di caña de cojones con el faquipcito. Él desinstalaba la mitad de la cueva y yo desinstalaba la otra mitad y me sentía orgullosa de ser útil, no de ir a hacer metros y bajar y subir. Y sí, sí, en aquella temporada fue muy buena. Yo lo peor que lo pasé en las cuevas no es precisamente abajo, lo pasé arriba porque se me prendió el casco en una entrada de una cueva y se tuvo que tirar el navarro encima de mí para apagarme. Pero lo demás en cuevas no tenía problemas, yo soy la dama de las gateras. A partir del año 97 y con el fin de las exploraciones en la Orcadina, el GEN se vuelve a centrar en la zona de la Vega de Liordes, más concretamente en las zonas del Llambrión y el Hoyo del Sedo. En el año 99 descubrimos Torca Magali en las inmediaciones de la Torre de la Palanca, conectando en el año 2004 a más de 500 metros de profundidad con la Sima de la Cornisa, cueva explorada por el Interclub Valenciano-Belga en la zona aledaña del Hoyo Grande, también en la provincia de León, entre los años 2001 y 2006. Con sus 1.507 metros de profundidad, se convierte en la segunda Sima más profunda de España y la novena del mundo. Podría considerarse el primer mil en el que el grupo participó, aunque fuera de manera secundaria. La primera excursión a Picos, por decirlo así, fue en el año 91, 1991. Yo acababa de venir de Pamplona y había un campamento en la Vega de Liordes. Luego en el año 92 fue cuando, de la mano de Chorbo, de Juan Pedro y de esta gente de Pincho, que habían estado trabajando en Oliseda, vieron que había gente que se movía en el gen, estaban ahí, pues que sea animal, fende, y bueno, había aparecido por ahí un tal Fakir. Entonces dijeron, bueno, vamos a intentar ir a retomar el trabajo de Oliseda. Entonces convocaron una reunión en la federación de aquella, donde el local de la delegación de espeleología, de esta baja de Blanco, por ahí también. Y bueno, convocaron una reunión para ver quién quería entrar en Oliseda para seguir trabajando, teniendo en cuenta que tenía un pozo de 300 metros, de un pelotazo gordo. Y decíamos, hostia, eso es un pelotazo, un pelotazo bastante serio, estábamos acojonados. En fin, aquello fue el comienzo de lo que es la espeleo, de lo que ahora es, pues como si dijéramos, el embrión del gen moderno. Es decir, había habido un parón desde la vez, desde cuando se encontró Oliseda y se empezó a trabajar ahí, había habido un parón y lo retomamos nosotros. Ahí el que quiso entrar a ese juego, pues se apuntó. Hicimos una serie de simas previas, pues para que la gente se fuera conociendo. Empezamos a entrar en el E6 como preparación para Oliseda y encontramos la continuación de donde se había quedado en los años 80 y bueno, pues al final Oliseda, bueno, quedó en segundo plano y seguimos con el E6. Cuando Oliseda terminó, entramos a... Bueno, estábamos entrando, yo creo que paralelamente a las dos. Y cada una, pues llegó a 800 metros. Yo creo que el E6, aunque sabíamos que seguía, ninguno queríamos volver porque era tan jodida y éramos ya, quedábamos cada vez menos gente en activo de, así, espeleo que sufrida, que acabamos por dejarla de lado porque era ya cosa de dos o tres personas solo y no se podía llevar. Quizás ahora se podría tantear, pero de aquella no. Entonces empezamos a buscar otras simas más cómodas que pudieran tener algo. Apareció La Monda, apareció TC4, apareció Torca Magali. Fijaros ahí. Y en fin, así fueron apareciendo las simas gordas y un montón de años detrás. Ya desde el año 92, fijaros ya, 2018. Eso ha sido mi experiencia de picos. Un grupo impresionante de gente guay y buen rollo, sobre todo buen rollo. Estamos en el centro de cigarrines. Ya huele a bivac. Ya huele a bivac. Venimos de la red de pozos. El agua está bastante subidita de tono. Así que no sé qué vamos a poder hacer. Bocú de agua queremos. Bueno, pues mi experiencia en la exploración en picos de Europa con la espeleología empezó hace 20 años más o menos cuando subíamos por Mesones y en Ollo Verde, la campaña de Ollo Verde. Y luego en las exploraciones de... Luego el siguiente campamento fue la Vega del Diordes y luego la Monda. Y luego ya cuando empezamos a hacer entradas simultáneas entre la Monda y TC4. Pero bueno, donde más, digamos, espeleo hecho ha sido en la cima de TC4. Y bueno, satisfacciones, pues satisfacciones al encontrar una galería bonita o después de un meandro un pozo grande que continúe la cima, que no se te cierre. Y realmente, por ejemplo, TC4 ha dado grandes satisfacciones porque tiene muchos ramales ahí a partir de menos 400. Es una cavidad muy grande, una zona muy fósil y con realmente formaciones que son atípicas de lo que es las simas en profundidad, en picos. En TC4 es una boca muy pequeña y entras a un abrigo muy amplio, muy grande, fósil, y que incluso puedes hacer vida ahí dentro. Se descubrió gracias a Marino, de ahí TC4 Torca Marino, un pastor porque oía el cencerro de las ovejas y no las encontraba y cuando se asomó en una grieta estaban dentro de un abrigo que entraban ahí a refugiarse para evitar el calor de la solana que estaba en una orientación sur la boca de la cima. Rompiendo la cronología de los acontecimientos, en el año 2005, el GEM encuentra, gracias a las indicaciones de Marino, un vecino de Caín, Torca Marino, TC4, situada en la falda de las torres del Hou de la Yera, a 1.960 metros sobre el nivel del mar, en la que albergamos la esperanza de encontrar el colector que constituye las surgencias de la jarda o de los molinos en las inmediaciones de Caín, a 453 metros sobre el nivel del mar, lo que daría una profundidad de unos 1.500 metros. Esta cavidad, con la dificultad añadida de su aproximación por la canal de Mueño, ha centrado muchos sueños y labores, que ha dado como resultado un desnivel total de 943 metros, atascados en un curso de aguas, activo, con varias incógnitas de continuación por desvelar. Mi primera vez que fui a Picos fue a hacer espeleo, fui a La Vega, en campaña que hicieron en La Vega, y bueno, entramos ahí, la primera vez que entré por allí en una sima fue en La Monda, y ahí fue donde me empezó a picar el gusanillo de esto de la espeleo. Así, en Picos, en plan a lo bestia. Y luego, pues nada, lo siguiente fue que me animó y Pepiño a que me fuese con Fakir a TC4, que decían que era una cueva muy agradable y muy bonita, que se sufría poco, y vaya que me amarré y me marché tres días con Fakir a TC4. Y nada, allí, la primera sensación fue que cuando llegué ahí arriba, después de cinco horas de pateo y una mochilada buena, fue de aquí no vuelvo. Pero bueno, luego ya, cuando sales de allí, antes de llegar a Caen, estás diciendo a ver qué día o qué semana vuelves, que he quedado allí mucho por mirar. Y bueno, este último año hemos hecho allí un arreón bueno, que subimos helicóptero, material, y nos hemos puesto a explorar ahí un poquitín, vamos, un poco más en serio. En el campamento de este año, pues, lo intentamos organizar ahí con bastante tiempo, y bueno, creo que algo sacamos de ahí en limpio, que había bastante material arriba, mucha gente que se apuntó, y según los antiguos, era la primera vez que había tanta gente allí dentro, en la cima. Se montaron un par de campamentos, y había que andar discutiendo, a ver dónde se dormía, dónde no se dormía. Allí normalmente una entrada, son de tres días, te subes desde Caen con tu mochila, te pegas tus cinco horas de subida, cansado, reventado, te tienes que llegar arriba, cambiarte, meterte a la cima, bajar hasta menos 400, dormir, si no vas con Fakir, si vas con Fakir, te tienes que ir a trabajar, llegar cansado y esnafrao, y ya es cuando duermes apaleado. Después de eso, al día siguiente, trabajar a muerte, volver otra vez a menos 400 a dormir, y ya al día siguiente, ya te pegas una subida de tres horitas, tres horitas y media, llegas arriba a la calle, que es lo que más ganas tienes en ese momento, ya es cuando te agarras la mochila, los trastos, y Pacain a comer unos huevos fritos y un poco picadillo. En dos palabras, que difícil es decir a la mujer que marcha tres o cuatro días. Eso es lo más difícil. En los últimos años, y coincidiendo con las campañas de exploración en Torca Marino, se retoman las exploraciones en La Monda, L652, apoyados en el campamento espeleológico estable, que lleva haciendo el GEM en la Vega de Liordes, desde el inicio de las exploraciones en picos de Europa. Iniciamos la exploración en el año 2000, descendiendo rápidamente hasta la cota menos 500, y alcanzando un meandroactivo muy prometedor. En el año 2012, se retoma con ilusión la exploración de la cima, alcanzando la cota de menos 832 metros. En octubre del año siguiente, damos la campanada, superando, por fin, la cota de los 1000 metros, añadiendo así el nombre del GEM y el de León al listado de las simas del mundo con más de un kilómetro de profundidad. Lo hacemos, además, con el sentimiento de que este sí es nuestro 1000. Nuestros próximos retos pasan por lograr que Torca Marino entre en el Club de los 1000 y continuar con la monta hasta que toque fondo definitivamente y seguir recorriendo, para siempre, estos increíbles paisajes que son los picos de Europa. ¿Cómo quieres que te ame si solo veo o si los trae la niebla con alta tensión? Luzando el Correcillas, el Valle, la Valcueva lo que un día llamamos la Raya Carbonera y es que ahora son de metal y hormigón. Son tristes recuerdos hay como los tu y yo.